La pelea costelar de UFC 194 pondrá frente a frente a dos de los mejores de las 185 libras Las 185 libras tenemos a el que desde mi punto de vista es el mejor libra por libra del mundo Desde la salida de Jon Jones, Chris Weidman que ha sido dominante en todos sus combates Que a pesar de que mucha gente lo criticó porque decían que le había ganado por suerte a Anderson Silva Yo creo que no era suerte Un peleón, un peleón, normalmente Chris Weidman tiene una gran ventaja en tamaño en cuanto a sus competidores Y creo que en esta ocasión va a ser básicamente similar Weidman creo que tiene que aprovechar ese conocimiento en lucha Tratar de llevar el mayor tiempo posible la pelea en el suelo Es un gran peleador, siempre va al frente, tiene un gran boxeo Obviamente su lucha es de clase mundial en el UFC, es uno de los mejores luchadores aplicados al MMA Me encanta su caminar, a veces le falta movimiento de cabeza Pero va al frente, tiene un gran gancho de izquierda Ese gancho de izquierda que dejó inconsciente a Anderson Silva Le va a dar muchos problemas a Luke Rockhold Pero Rockhold, el último campeón medio en la historia de Strikeforce Los problemas que le dará Weidman son simplemente por lo heterodoxo que es usted Es un experto en lucha, en soluciones, en Jiu Jitsu que también es maravilloso Pero además tiene ese striking, entonces Weidman tiene que ser cuidadoso Es un peleador muy completo que viene en ascenso Que desde que venció a Lioto Machida con esa espectacular finalización Ha ganado mucho crédito, se saltó a Jacare Sousa Que era el que decía o el que sentía que tenía la posibilidad del título medio Es Warfare now Mi predicción es que creo que Weidman va a mantener el título Creo que Weidman tiene mejor combinaciones Va a sacar provecho de su fuerza Y creo que la pelea se va a llevar mucho en el suelo Va a ganar Chris Weidman, va a poderlo dominar Y si en algún momento lo meten problemas, Luke Rockhold lo puede llevar al suelo Mi predicción es, gana Chris Weidman a Luke Rockhold y retiene el cinturón de las 185 libras Yo creo que tendremos nuevo campeón en las 185 libras dentro del UFC 194 Que Luke Rockhold llevará un segundo cinturón al gimnasio Pero creo que será una pelea tan cerrada que no le quedará opción al UFC Más que dar una revancha inmediata a Chris Weidman José Aldo contra McGregor El evento más esperado del año Una forma increíble de finalizar el 2015 UFC 194 Por fin nos va a dar esta pelea que tanto ansiamos Después de la lesión que tuvo José Aldo de la costilla Que ya no pudo entrenar, que ya no pudo presentarse ante Conor McGregor Para muchos el truco publicitario de Conor McGregor De estar todo el tiempo hablando mal, de todo el tiempo estar provocando Y en qué hacen las redes sociales Arrebatar el cinturón, las giras Puede terminarse con un peleador que no ha perdido en 10 años La verdad es dos grandes atletas José Aldo que desde mi punto de vista es el mejor peleador Libra por libra Que lo ha venido demostrando Que desafortunadamente tuvo una lesión Pero creo que no será factor a la hora de subir al octágono Las estrategias van a ser fundamentales Creo que José Aldo debe de buscar sacar ventaja De esas patadas contundentes Con las cuales ha hecho temblar a todos sus competidores en la división En el caso de José Aldo, tiene un gran jab Lo tendrá que utilizar para medir Tendrá que entrar a la guardia de Conor McGregor Ese jab de Aldo no es nada más un jab de marcar Es un jab con golpeo Un jab que ha derribado a oponentes Y esa será la clave Él nunca lo tuvo con un eco muy bueno Conor McGregor tendrá que ser muy inteligente Tendrá que ser muy rápido Y evitar precisamente lo que sucedió contra Chad Méndez Que Chad Méndez lo tiró varias veces con relativa facilidad Creo que debe de estar muy atento Conor McGregor Demostró que tiene una espectacular pegada Que su guardia zurda sí es muy peligrosa para la división Que tiene mucho alcance Y que es un tipo en estatura Y en el mismo alcance Muy grande para la 145 Libra Esos golpes de poder son justamente El problema más fuerte que tendrá José Aldo El recto de izquierda Que tiene Conor McGregor La habilidad de cerrar espacios rápidamente Esa guardia tan perpendicular Que a veces esconde los golpes Pero que le permite cerrar un espacio Que no sabes cómo recorrió tanto en tan poco tiempo ¿José Aldo supera a Conor McGregor y retiene el cinturón? Mi pronóstico, pues bueno, yo voy con José Aldo Yo creo que el brasileño se mantendrá Con el cinturón pluma del UFC Por más respeto que le tengo a la carrera de José Aldo Creo que en este momento llega en desventaja Ante un color McGregor que viene en mejor ritmo Y que ha demostrado tener muchísima hambre Para ser el campeón de la división pluma Contrata ya el canal UFC Network